DJ Goyer Aquí no está muy fuerte la música Hola, hola, chat ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos No 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 creo que le piqué un 5 allá Y ni siquiera abre mis botones Ok, ya tengo mis botones ¿Cuál es la que está funcionando? Ah, pero íbamos a andar en modo en todo el mismo chat Entonces déjenme cambiar la skin Vamos a agarrar la de alguien más Amarelos A ver, la de Lore Dice, Lobo CDP Ah, Lobos Marita Me voy a ponerme esta de la skin de Lore Soy Lore, me voy a poner Y vamos a ponernos otra Otro color de por acá 140 este Ok, vamos a ponerle 140 de acá Listo Ya me cambié Ah, me falta cambiarme la cara No, una boquita bonita Saludos, güerito ¿Cómo estás, mi amiguito? Muchas gracias, Luis Vasquez De regreso ya andas por aquí Mi hermano ¿Cómo estás? ¿Dónde te habías ido, bro? Platícame Platícame cómo estuvieron las vacaciones, bro Muchas gracias, güerito Por su rexistota Gracias, Vero Valdez Y Aquelín Gracias por esa rexistota Bienvenido Muy buenas noches a todos Muchas gracias Luzga una, güerito Mi hermano Bienvenido Buenas noches Gracias por esta rexistota, bro Así, me voy a poner Ah, no Esperen, mi boca, mi boca Yo no le puse esa boca Esta quería Gracias, Andrés Gracias, bienvenido Super, gracias por su rexistota ¿Qué pasa el desgraciado? Afito, bienvenido Muy buenas noches Me hicieron No sirve Oh, pero qué ¿Qué ha sido todo bien? ¿Qué te hicieron? A ver, platícame ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué te lo hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo quedaste después? ¿Te dio miedo o no? Gracias a Gus Morales Mi hermano, bienvenido Gracias por tu rexistota Buenas noches Sí Afito, virginator, top 8 ¿Y qué pasó? ¿Por qué se me hizo así el chat? Saluditos, güeyito Buenas noches Y si está ya que lindo Algo pasó en mi chat Que se me movió Pero no sé qué fue Esto ponemos música De los ochentas A ver si no nos tira copyright Gracias, Alex Paredes, mi hermanito Gracias por tu reacción Z Y si nos tira copyright Pues que lo tire Al fin que no tenemos Ningún strike Gracias, Alex Mi hermanito Por esas compartidotas Ay, si me muerde los pies Voy a bajar a la música Porque Creo que sí Me interfiere con la Con las alertas Con las alertas A mí, mi hermanito Palacios ha enviado 20 estrellitas azules Gracias, mi hermanito Reyes Por esas super 20 Buenas noches a todos No se olviden De compartir en directo Dejar su like Seguir la página Que eso es de gratis Y es de gran ayuda Gracias, mi hermano Reyes Bienvenido Muchas gracias por el mensajito Por las estrellas Por estar por acá Y por todo, mi hermanito Gracias por nacer, Reyes Gracias, mi hermanito Sí, ahora sí Ya sale ¿Cuántos días? Ah, gracias por hacer Notify Gracias por esos 20 627 días de foro, güey Gracias, mi hermano ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Sí Te voy a comer Después de engordarte Un poco Ay, no man Por voltear a ver Para acá me choqué Gracias, por esos 12 meses Como colaboro Con mi hermanito Gigi Eres mi bebé Mi bebito Gracias por ese follow Wow, Jesús Vázquez Mi hermanito Andamos en modo Incognito Saben que Si sí está en la 2 De Estados Unidos La que está funcionando bien O cuál es Porque en la 3 Creo que ahorita Está cerrada O no sé si ya volvieron A abrir la 1 Muchas gracias A la 3 Monroy Mi hermanito Gracias por haber Súper compartido Esta, bro Reacción, perdón Súper esa reacción Esta Ok, estoy en Discord Por si alguien Se quiere meter Ahí está, ¿vale? No sé si alguien Caiga aquí Gracias, Kenery Mi hermanito Bienvenido Buenas noches Buenas noches Kenery ¿Cómo está mi hermano? Mi hermanazo Kenery Siento que hay poquita gente ¿Será que Esto es la secundaria Y ya volvieron a abrir la 1? Queda mucha Muy poca gente En este mapa ¿Eh? Dargo También Igual O lo Buenas noches Bienvenida Saludos Buenas noches Comenta mi hermanito Reyes Gracias, bro Ahorita estoy viendo Varias formas Y haciendo varias pruebas Y creo que ya vi Como voy a transmitir En TikTok Aunque aún no tenga Mis mil seguidores Me los roba TikTok Llego y Me los regresan Y me regresan Me los quitan TikTok Hijo Me puse la Me puse ahorita De nombre Soy Lore Ando en modo incógnito Me puse la skin Que traía a ella Ayer Unos chonguitos Ojitos Y boquita coqueta La 1 está abierta Pero no hay muchos Pero está bien A ver si llegan A molestarse Vale, entonces Nos quedamos en esta Dices En la 2 de Estados Unidos Porque ahorita Pasé por la 3 Haciendo mis pruebas Y la 3 Estaba vacía Y estaba Como que haciendo Récord privado Había alguien Con 11 millones Y todo lo demás De arena vacía Y hasta ahorita Se depender El foco Y dijera Mejor reabrieron La 1 Pero no sé Yo ando acá En la 2 Y ahí Digo si hay gente Pero se ve Como que no tan llena Si se nota Que es la arena Secundaria ¿No? Tum, tum, tum Hermano Ya no juega Kod Este No, bro Ya no he jugado Ni en directo Ni en mi celular Ya abro Ya tiene rato Pásale por ahí Alex Pásale, pásale You people Can you see Can you see Uy Se van a pelear Acá arriba Me cerraré Uy Cayó, cayó Te voy a comer Después de engordarte Un poco Y salió bonito No lo tenía Pero salió Vale, mi hermanito Jesús Gracias, gracias Bro Milagras Tocando por acá ¿Tú se has seguido En el code O ya no, bro? ¿Qué cuentas? Gracias, hermano Te ayudaremos ¿A que ya está En el 2 1 O habla De el tiktok Que les había hecho Sí Ya vi como En mi segunda pantalla Poner Mi pantalla grande De OBS O sea que se duplique Lo que estoy viendo acá Ponerlo más retirado De la pantalla Para que no detecte Como que es computadora Que se vea bien La calidad Del soporte Estoy viendo varias cosas Y parece ser que Parece ser que Que ya Ya tengo como Nada más Que ya no transmití Porque Lo que quiero hacer allá Es este Poner música En la PC Que voy a poner música En la PC Y que se escuche En el directo ¿No? Música De la plataforma roja Como la que tengo ahorita Nada más Que pues no En velocidad rápida Y este Incluso ir hablando Y viendo los mensajes Y ir respondiendo Esa es la idea Pero que lo tengo Que si lo tengo Que hacer aparte Del directo De Facebook No tengo Esos chanitos De wow Yo tengo que hacer aparte Para no estar con los dos Si es que acá No me apelan Es que acá Esto es que La música Es que no sé qué A llegar al millón O hubo Uy bro Si llegara al millón Si me ayudas A llegar al millón Te mando Lo que quieras Bro A los 100 millones Hermano El chiquis La chiquis ¿Quién? La chiquis ¿Te refieres A la streamer? O quien Ah mira Aquí está Don Frankie Pasará Don Frankie Pasará Don Frankie Pasará Don Frankie Ton Ton Torun Torurururun Vamos a crecer Amigos Record a las 9 Vale vale Oh Yo iba a cabecir Y es wow Ya me acordé Pasó Pasó A las 9 Vale Voy por allá Ahí te caigo nada más que ando en modo incógnito a mí me llamó el doble me llamó soy lore donde anda la chiquitri que sepa ya no he visto cada directo se tiene mucho que no no sé si no me están llegando las notificaciones o ya no está haciendo o o ya me bloqueo de su página no sé qué onda bro a mente leviatán ahí está brille nito a veces me deja pasar este título te voy a comer después de engordarte un poco espera todavía no me lo des virgin deja agarro crezco un poquito o agarro multiplicador o algo así mira acá hay comida a ver si acá alcanzo a morder algo eres mi bebé me va a ser desgraciado me va a ser desgraciado gracias joe lmv me imagino bienvenido gracias por tu superreacción su tabro ah mira aquí me escondí hola bro mira por aquí ya creo que ya tengo cuerpo pues ya tengo ya tengo arriba decir ya te enrosco en que estoy pensando ya que el indignito para estudiar tenemos cobro con este tamaño que traigo y empezamos la multiplicancia pero aquí está el simio la obra y se marchó vamos a tomar venganza a mi mi alcoo reyes palacios ha enviado 10 estrellitas azules 10 cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa la primera multiplicada deja el turbo bro eso Chetas valió ¡Oh! ¡Sí me ganó! ¿Ese que yo le ganaba ahí? ¿Me faltaba más turbo o qué? Yo creo que sí, me faltaba estar un poco más adelante ¿Qué onda, loco? ¿Cómo estás, güey? Bienvenido y marito, buenas noches ¡Sí, a favor! ¡Saludos! ¡Miradie! ¡Gracias a mi, bro! ¡Bienvenido y buenas noches! Creo que eres muy divertido ¿Cuál era la 2, no? Ahí vamos a probar la 1 A ver, es cierto que se ha cerrado Mmm... Sí está medio fea la 1, ¿eh? Bueno, siento que está mejor la 2 Que la 1, no sé Sí, vámonos para la 2 Déjenme choco Aquí Vámonos a la... Sala 2 de Estados Unidos Vamos a hacer el récord ¡Uy, comida! Eres mi bebé Mi bebito ¡Vámonos a comer, jijuela! Y no me digas que nací enroscado Después de engordarte un poco ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñaste, ¿ves? Me nací en una rosca ¡Ayúdame, chavo! Bueno, pero con comida, por lo menos A ver, batalla un rato A ver si alguien me quiere liberar Bueno, pues ya bailé con Berta Mi muñeca que me había lastimado Yo estoy casi, casi al 100 Pero todavía me falta poquitito Pero ya me aventé dos semanas, chef Ya dos semanas Me lastimé muy feo, creo Llego por 10 Y si cayera ahorita Sería buenazo, ¿eh? Cayera este, compa, ahorita Líbrame, bro, líbrame Ah, ahí viene la colita Ah, te caché, reyes, te caché No sé por qué volteé a ver el chat Tardó en salir la alerta Mira, ahí viene este compa Que de segunda tenía enroscado ¿Ves? Estrellitas azules 66 cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Como que se me fue Que iba a salir la alerta Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Como que dije Ah, te caché Y ya ahí quedó Y se me fue la onda de O sea, que iba a salir la alerta Y me espanté De todos modos, bro Manco Quítate tú Te voy a comer Después de engordarte un poco Uy Será voto o no ese Es raro Carter Pug Yo también tengo un Pug Este es Don Frankie Cierale Don Frankie Quiero decirlo por acá arriba Gracias Bienvenido Gracias por Gracias por Accesota 10 es que tardan un montón Para salir como un minuto más Creo Si está tardando mucho En salir las alertas Porque yo Me imagino que es el Facebook ¡Headshot! Todos Buenas noches Bienvenida Ay, pobrecitos ¿Quién? ¿Quién se lastimó? Hola, Nidiri City Precisa Ah, yo me lastimé Yo quien se lastimó Pues sí Ya tiene dos semanas Fue un domingo Fue de ayer Hace 15 días Que me lastimé Pero feo O sea Un día de que me lastimé Me tromó así horrible Me puse a llorar ¿Tú crees? La última vez que había llorado Fue la vez que No, mejor no voy a decir cuándo Suelten a los 500 caballos Duramos para quemar Don amigo de Miguel Gracias hermanito ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¿Cómo está Nidiri City? ¿Ya lista? ¿Ya lista para el shopping Minivirus? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿El 18 de mayo? ¿Me dijiste algo así? ¿O cuándo? ¡Uy! Cayeron todos estos Te voy a comer Después de engordarte un poco Buenas noches Buenas noches Don cariño Doña Nibiru Ahí está el cuate El cuate Ven, 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 ven Ven para acá Dale para acá ¿A quién se lastima? Así me acordé Yo te pasas Ah, sí Sí, 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 sí Es que le pusiste Ay, pobrecito Que no se quede Que se lastima Y yo ¿Qué? ¿Qué se lastima de uno? ¿Qué pasó? Y ya Ah, ya entendí Después dije Ah, sí Yo te estaba contando Que me lastimé Se fueron las cabras Discríbeme Minivirus City Te voy a comer Después de engordarte Un poco Necesito un turbo Hola, Leviathan Ay, pobrecito Esa carita Minivirus City Te voy a comer, bro Te voy a comer Te voy a comer Después de engordarte Un poco Uy Ven, fíjola Ven, fíjola Ven, fíjola Ven, que me apoye De otro lado Traigo una de poderes Ya tengo vueltas Ya tengo vueltas Headshot Ah, ay, Miguel Que pase el desgraciado Gracias, Benjamín Morillo Mi hermanito Bienvenido Muy buenas noches Sí Y ama, hola Gracias por este polo Mi hermanito 500 días Ojito Hoy cumple 500 días GG Sí Muchas felicidades, bro Mira, ya está Jackie Muchas felicidades Mi hermanito 510 del amigo Benjamín Sí Muchas gracias, mi hermano Gracias por tanto Aguante Bueno, aquí va a comer Jackie, ¿no? Me imagino Bueno, es que me había entrado otro Y me fileté en ahorita Y bueno, ya traigo vueltas Nada, no es cierto, bro Es cuatro, es cuatro Solo te diré que el día de los borrachos Como que del día del maestro O cual, ya te dijeron muchas veces El día de los borrachos es 3 de mayo, ¿no? El día de la Santa Cruz O cuál es el día de los borrachos Ya me hiciste dudar, Nibiro El día de la madre O el día del padre Es el día del padre Porque el día de los borrachos Ni no entender Hola, Jackie A ver, no, hombre El día de los borrachos A ver, alguien en el chat Que sepa cuál es el día de los borrachos Que me lo comente aquí Porque no entendí Ojo, ojo, 360 días Dejo el Gracias, hermanito ¡Sí! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Ayúdame, chavo! ¡Cabeza de la larva! ¡No, hombre! La larva ni se movió O sea, si era botcito Pero luego se avientan Y eso no Ni esfuerzo Se hizo por moverse tantito Ese botcito ¡Ay, ya pasas, Jorge! ¡Dale, chelito! ¿Qué están haciendo los Star Gamers? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Por qué sacó el de enojado? Y si es a Nibir City ¿Ya no ha sido el río A meter los pies ni virus? A mí me hace falta algo así Como salir de la ciudad Algo así Acampar Una fogata No sé Naturaleza Pásale, Jorge, por acá Pásale por acá, bro Te voy a comer después de engordarte un poco ¡Sí, mamá, hola! Uy, un por diez Bueno, pues ya no hay comida Y ni me han traído Mira, yo me muero por ti, mi amor Desfalo, nomás por eso Le hablaré de Amani No, no le hablé de esto Ahorita lo acabo de cabecear La mani Bueno, se me chocó Miren acá El señorito Coloc ¿Le da mis puntos o qué? ¿Qué dicen? Ahora vamos a cuidarlo A ver si agarra un multiplicador Te doy mis puntos, bro A ver si te traigo un multiplicador Coloc Y te doy mis puntos No, hombre, Coloc Ha sido más manco ¡Headshot! Ha sido más manco Pásale por aquí, bro Ella es como la luna, virgen No me despollo Unían sus almas para darle vida a este triste Canción de amor Canción de amor La 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 Uy Ah, ya me ha cerrado el paso a este compa Pues algo a buscar Te veo besándote con otro No creo Gracias, me voy a controlar el puerto de Notify Gracias por tus notificaciones No, me dices despollo, Nibiru ¿Es neta? Ya no hacemos chupestim Si me des despollo Uy, casi Es al final De nuestro amor Ya no, amigos Con que ya voy a dejar de vapear Ahora sí Después de más de dos años Y ya estoy con Que chicles y pastillitas Y dulcecitos Y todo eso Para Que se me espante La La ansiedad De estar haciendo algo con la boca O el saborcito Estaba aspirando algo Compré Unos chicles de menta fresca Compré unos chicles De Como de sabores Brutales Compré unas gomitas Con azúcar Unas Muy buenas gomitas Muy deliciosas Y compré unas Pastillas de Holtz De las negras De las que sí Súper fuerte Supuestamente Para que sentas La menta Así tiene intención En la boca Y no me dé ganas Ya de De vapear De aspirar El saborcito Vean Nibiru City Mi chula bebé Gracias por eso La acción Que tenemos Ay Está cerrada Esta sala Y yo Manco Quítate tú No Me reconoció Nadie Me encabeceaba Y nadie Yo nada más Comí Come Es Es la 3 Está cerrada Tú sabes Cómo Te Pues déjenme Me choco ¿Cómo No sabes Cuando es El día De los Borrachos Disculpate Con el chat Por eso Y baila La charla Ojito Está cerrada Esta bro Pensé Que me equivoqué Y me entra A la 2 De la 3 A ver Cuando Es el día De los Borrachos 20 de mayo ¿Por qué El 20 de mayo? Así como Las madres Los maestros Los psicólogos Y hasta cualquier Tipo de comida Tienen su día especial En el mundo Poco lo saben Pero también Los borrachos Tienen su pecho Y se celebra Justamente Cada 20 de mayo ¿Es en serio? Internacional Del borracho Nunca había escuchado De esta Había escuchado De internacional Del perro Del libro Del internet De lo que quieras Pero del borracho La idea Del taco El día De la hamburguesa La había escuchado Por el día Del borracho El 20 de mayo Qué raro Nunca lo había Escuchado Que se celebrara Que el día Del borracho Tuviera un día En el video City No me carguen Ah, ya Ya cargó Mira, De tener tanto La pasión Luego que ya Sienta la boca Así Como bien Congelada La sensación Entonces ya Puedo dejar La pastillita Por ahí De hecho Si le hago así Pues ya siento Como estuviera Vapeando Una sensación Similar Y ya no me dan Ganas de vapear Como que engaño Mi cerebro Y mi cuerpo Con unos hacks Oye Deja el vapeo Chat Mira, Quinto que hable man Déjame por dos Aunque sea No, Mio Comiao Uy Objeto Insigna De aniversario De Yagoya Esto es Lechoro Te voy a comer Después de engordarte Un poco Quítate tú El que nace El que nace En el día De la suerte Tiene mucha suerte Será que el día Que nació En el día Del borracho Por algo Nació ese día ¿No? Ay, No sabía Que existía El día Del borracho O sea Ahorita Acabo de aprender Eso Nunca Nunca lo había escuchado Yo Como que el día Del borracho O sea El día del albañil El día del maestro El día del hombre Algo así Que te referías No que realmente Existiera El día del borracho Hombre Están llegando al centro ¿No? Creo que ya están Haciendo algo Los videochuls Oh, mira Que hayan por 10 Ayúdame Chavito Me peciñas De vez Ayúdame Chavo No quiso venir El compa Al Coloc Discúlpame Coloc Ya Única vez Que te voy a afunar No lo puedo evitar Bro Mira es muy de pechito Mensaje subliminal Sí Yo creo que sí De borrachilla Agarren el qué ¿El pedo? No Acaso de ver el emoji Me salen unos cuadritos Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más A mí me ha enviado A mí me ha enviado Cule A pegarte Gracias Alasios ha enviado 10 estrellitas azules Gracias Gracias Alasios 10 agarren el Sí, mira De hecho no lo leí Solo hice Agarren el No me cargaron Los emojis Que mandaste ¿Qué eran? Salían solo unos cuadritos Uy No traigo vueltas Para entrar por la comida Te voy a comer Después de engordarte Un poco Tf rey del centro Ojito Eres mi bebé Mi bebito Fiu Pero no me atrevo Estoy con este por 7 Un moldezquito No, no me dio nada Son unos gansos Pero no los leen No sé por qué Ah, agarren el ganso Ojo ¿Cuál ganso reyes? ¿El pescueso? ¿El pescueso del ganso? A mí me ha Cule A mí me ha Cule Reyes Alasios ha enviado 10 estrellitas azules 10 son unos gansos Pero no los leen No sé por qué Qué raro, bro Que no leen Esos emojis O sea, no me salieron A lo mejor Están esos emojis Para tu celular Pero a lo mejor No existen esos gansos En De los emojis De Facebook Se me ocurre Que puede ser eso, bro Te voy a comer Después de engordarte Un poco Yo pensé que ya estaba Enroscado ayer, bro Muchas gracias Gracias por la reacción Sota ¡Sí, apagóla! Acostado del camino ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 Eres mi bebé Mi bebito Fiu-fiu Enroscation, confí Te viste muy mancation, bro Para dejarte enroscar Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa No, me va a hacer la protección alemana Si logras cerrarme Empiezo a pachurar, eh El rey es anda de cochinón Quiere que le agarres el gansito Gracias, Kevin Mi hermano, bienvenido Gracias por esta reacción ¿Cómo estás, bro? Buenas noches ¡Sí! Quiere que le agarren el ganso Ganso, 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 ganso Y no, no pasó de money ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Ayúdame, chavo! Cayó uno, bro Cayó uno ya Oye, sí funciona, eh Esto del chiclecito Y la pastillita Bueno, un saprocito Había pensado Había visto unos como ¿Cómo se llaman? Anthony Bermedito Gracias por reaccionar Y compartir mi hermanito De ser un malvado Bienvenido Gracias, Anthony Puedas compartir Otro de mi hermanito Bienvenido Buenas noches Te voy a comer después Hay unos como Liquiditos Frasquitos Con atomizador Así Y le da Este No sé ¿Cómo se llama? Es como Saborizante Aromatizante Bucal Algo así O sea No te lavas Los dientes En la calle Y te echas así Y ya, ¿no? Pero es como fuerte Sabe como enjuague bucal Pensaba comprar de ese Y echarme cuando me dieran ganas De vapear Para ver si se me quitan las ganas Pero No creo que sea tan fuerte Creo que sea más fuerte Estas las holes negras Y con eso Puedo lograr más Más avance Creo Pues a ver Ay, 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 ay Gracias, mi hermanito Gracias por esa reacción Sota, bro Que muerde los pies Estás viendo espacio, compi Eres mi bebé Mi bebito Hermano Cayo La ley Está rodeada Tu casa Gracias, mi hermanito Gracias por haber compartido Tos, bro Te voy a comer Después de engordarte Un poco Ya me lo comí, alemán No aguanto nada Pensé que sí Se iba a aferrar, ¿eh? Con la memoria Vamos con tu rostro ¿Qué sé por qué? ¿Tú no sé por qué? ¿Tú de qué es que? Nos conmigo, amor Que se pague Tu calor Que no es mi dolor Que se pague Pasa el desgraciado Y el pase del desgraciado Y el pase del desgraciado Muchas gracias, Jeff Manley de Medito Bienvenido, gracias por esa reacción Sota Welcome, my bro Jeff Manley Welcome Thank you so much For reaction In my stream Thank you For you, bro For all the Le Mans family Muchas gracias Buen día Bienvenido, hermoso Buenas noches Ya me libero Estoy justo en el límite Del mapa De nada me escribió Estar ahí Gracias para Rabbit Hermosísima Bienvenido Buenas noches Voy a poner Soy la reina Me voy a poner Un skin de la reina Bueno, la de la reina No me deja Ah, sí Creo que sí Una de la reina Que está libre, ¿no? A ver Esta Dice reina del sur Nunca le he usado No, Jeff Manley I'm the best I'm a noob I tried to headshot But I I don't pay attention To the lines Of the map, bro I were outside Of the Of my My advantage So I lose I lose the headshot, bro Este año O la enfermera Sí, está bonita Pero ya después Ya de tanto ponerla Este Es como que empezaba a hartar un poquito Digo, para los que dieron Lo escuchábamos Y empezó a hartar un poco Por eso es que los vamos a cambiar De hecho, esto ya tardé en cambiarlos, ¿eh? No he hecho los nuevos stickers Si no Uy, Shrek Él le aplastará mi misión Es mucho más fuerte que ayer Te esperaría otra vez Ahí está el ojo de vidrio El campana suena en el corazón Un saludo para mi esposa Un saludote bien fuerte Y un abrazo para la esposa Y para el amigo Edgar Díaz Galicia García, perdón García De parte de toda la familia Buenas noches Saludotes Y estamos para descansar Pero estoy Viéndote Viendo un rato tu hogazo Pues ahí la llevaba, bro Ahí la llevaba bien Y la manqué, gacho Hice cabecear Donde no tenía que haber cabeceado Y me mandé pa'l lobby ¡Quítate tú! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! A ver, estoy ahorita consigo Crecer rápido Mira, por 5 vientos ¡Vientos! ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito! ¡Eso no necesita más comida! Ya solo, ¿no? ¿Van a pedir un candado? Aunque sea por los candaditos Mira, aquí había comida o algo Vientos, vientos Provea un poco Para pedir perdón Sé que tarde Ya lo siento Oye, tenemos que Oye, si se está reproduciendo En dos por esta música La escucho muy normal Sí, esta música no está en vivo Para que Que me vaya a tirar copy Ni nada de eso Entonces te pido Diferencia entre novios y amigos Puede funcionar Mis amigos Mis amigos Y esta canción Que siempre es amargo El adiós Sé que estar de ahí Lo siento Pero no es tu amor Y estaba en la secundaria Cuando estaba esa canción De... No sé si de moda O acababa de salir Yo creo que salió Y estaba en la secundaria Imagínense cuántos años tengo No sé, no, que esto es Ah, no, no dice de qué años No dice de qué años Es de esta música Dice que decía 2000 o 90 O algo así Pero no Mira, si no me equivoco Este es botcito A ver si me lo puedo comer Uy, uy Ah, ay, Miguel Miguel Tengo medio millón Que no vas a confiar en mí Porque lo cabece Te voy a comer Después de engordarte un poco Mi rosca tiene el Coloc Pensé que ya tenía No, solo traigo medio millón Coloc No te puedo prender así Me quería traer más Mira, señorita Que tus lágrimas son falsas No hay nada que tú puedas ofrecer esta boca Bro, cántame una canción Cualquier, bro Que te cante La pana rabia No vengas para pedirme No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Y vienes para decirme Que quieres estar lejos de mí Te pido que no regreses Si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico Por el cariño Por el cariño Que un día nos unió Ingrata Un par de brazos Para que te muera Voy a estar contigo En tu funeral Ya, mira Ya, mira Ya llega a mi medio Mira, hay un por diez Ayúdame, chavito Me pesiñas de vez Ayúdame, chavito Lechero, lechero, lechero Agarre el diez Lechero, agarre el diez Hombre, lechero, cómale A por eso y colocas A ver, pero deja ver El coloc ¿Cuál es el skin Que es el broderosa? ¿Esta es la que usa coloc, no? ¿O es otra? ¿Esta? No Creo que sí es esta La 140 La 140 De divagada Ah, pues está La 140 Muy bien, bienvenido Gracias por ser Accentuta, bro Buenas noches Sombrero Creo que no es el sombrero De pirata, ¿no? A ver Aquí está ¿Cuál es mi estilo de música? Me gusta todo Me gusta casi toda la música Menos el reggaetón Y Lo que más escucho es como música No importa tanto el género Me gusta más como la melodía O la letra No es tan las que se pueden cantar Como románticas Y todo eso Balada No sé Mariachi Electrónica O sea, si se puede cantar O tiene bonita letra O bonito ritmo Eso me gusta Más que inclinarme por un solo género Que hay Dark O punk O rock O pop O lo que sea Es como más de eso Me gusta la música La melodía Y la letra Más que el género Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Me canciento de lo de ahí Mira, por ejemplo Podría cantarme la C Pero como está a velocidad por 2 No me gana ¿Qué piensas? Que nadie te puede tocar Y no me cambié el nombre Solo le dejé Soy la reina Me voy a poner Soy Coloc Me voy a chocar Para ponerme el nombre Soy Coloc ¿Sabes tocar algún instrumento? No Me gustaría tocar La guitarra O el piano Bueno Teclado Eso me gustaría Pero Pues no sé De chiquito nunca Digo todavía No creo que todavía Podría aprender No creo que me tardé 10 años En aprender a tocar Algún instrumento Pero 1 Era la 3 ¿Verdad? Era la 2 Sí Manco Prefiero Pues enfocarme En otras cosas Otras necesidades Más urgentes Que hay en mi vida Antes que Pues aprender a tocar Un instrumento Que no sé Si me va a dar Para comer o no Eso Tal vez Se lo hubiera Aprender de pequeño Y nos hubiera dedicado A Me gusta muchísimo Cantar Para agarrar la vida Gracias De a Tomás Por tu recesota Bienvenido Buenas noches Me gusta muchísimo Cantar Amiguita Ven Pa'ca Cuidado con la culebra Que muerde los pies Ay Si me muerde los pies Yo lo tengo que filetear A la pana Si nos da Si nos da Desfollow Wesh Echa pa'ca Ven Edwin Valen Hermano ¿Cómo está? Bienvenido Buenas noches Erika Soto Alguien nos dio Alguien nos dio ¿Cómo? Bienvenidos Todos Que han llegado Buenas noches Buenas noches Ahorita ¿Quién nos mandó? Que llegaron todos En bola ¿Nos dieron host O algo así? Pues ¿Qué pasó Shrek? Aquí está el alemán El alemán Va a saber Que soy yo Uy Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu ¡Ay! ¡Miguel! ¡Miguel! Siguiente Ayúdame Chavito Me peseñas de vez Ayúdame Chavo ¿Tú sabes tocar algún instrumento? Hermano Hola Bienvenido Buenas noches No Si Si Es que No La que se colocó Más para arriba Shrek Por ahí No me voy a dejar pasar Mi José García Ni alguien más Uy Ya que ves de dentro Oye Se separó Eso de las pastillas Para Quitarte las ganas De estar mapeando Ayúdame Ayúdame Damos En el régimen No me voy a dejar pasar Hacia casa El señorito O sea Cifro Pero falta Un mal de cola Esto se te haga De verdad Y un error Yo la batería Ah de verdad Que padre Es padre Es bonito La batería También es Practique Un año Batería Y Pues Sé como Lo más básico De lo más básico Leer notas Y las que tres cosillas Nada más De verdad Luego ni entraba Porque Según que iba a estar padre Y todo Y ya que entrabas O sea Había una sola batería Y estaba en el centro del salón Y alrededor Había Baterías Pero eran como de goma O sea Para no hacer un súper escándalo Y era como Nada más de practicar Pero pues Como que Perdí el chiste Sin el sonido real O sea Ni siquiera Como que tuviera Un disfonito Si le escucharas Como si fuera una batería real No Ni siquiera de esas Y fíjate que Pues era una escuela Donde si cobraban Un buen Era para que Si hubieran tenido Muchas baterías Todo Algo de calidad ¿No? Hola Tania Y pues si Me dejó muy excepcional Eso de las baterías Y por eso No entraba A esa clase No estuve en capoeira Luego en batería Luego estuve En fútbol Fútbol rápido Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte Un solo día Seguirá con los Por acá Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Que aún te tengo Puedes jurar Ya que te viene Lo bendigo Quiero que seas feliz ¡Cómale, lesbico! No, me lo comía Te voy a comer Después de engordarte Un poco Y no es por eso Que haya dejado De quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad No, te creo Por segunda vez Me he hecho Con el lomo A este ¡Oh, aquí está el murci! Que aún te tengo Ah, me voy a ponerla de Mara ¿En qué carpeta estaba? ¿En la de Lore? ¿En la de Lore, no? Sí, aquí me voy a poner Soy Marita Mara Ay, no puedo escribir Bien Acaboy Aquí está Para cambiar La cabecita Las palabras Fueron a vista Guardo tu tato Y una corona Un arco iris Infinito Creo que hay unos chonditos Con los que usan Wow Son de hueso Estos La catedral Es tu cuerpo Y mi cormentas Tengo uno aquí en mi casa Grande Ojito Gigi Yo también tenía un amigo Que tenía batería En su casa Y luego íbamos Y pues ahí practicábamos De hecho Teníamos otro amigo Que tocaba batería Otro amigo Tocaba bajo Digo Batería Guitarra abajo Y yo cantaba Y nos vamos a hacer Practicar canciones De panda O de otros grupos A practicar Y grabar Y así Yo era la voz A veces propio En la blanca Esperma Resguardando Por la espina dorsal Y sinceros Sinceros ¿Y qué más da? Si miramos a la luna Como llaman a la eternidad De la ausencia No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado De lo simple Y ahora estás En mi lista De promesas A olvidar Todo arde Si le aplicas La chispa adecuada La chispa adecuada Sin embargo Uy, cayó aquí Para Te voy a comer Después de engordarte Un poco Y ahora me duele Si todo lo que nace Perece del mismo modo A ver los caras De jijuela Y no te Y no te Y no te Y no te ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue este orgullo desgraciado Que nos supimos tragar ¿Qué es lo que hicimos tan mal? 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 No te lo ha estado fallando ¿Qué es lo que hicimos tan mal? van a poner ahora 6, 4 Papu Ah, ¿por qué se pone? Ah, porque pique sin querer el Block Miley Mira, aquí el arroz, ¿verdad? A ver si no se cerró toda la arena Yo voy a colocar en top 2 Sí, no, nada más me sacó a mí, fue mi internet, chat No, no fue la arena Se había cerrado la arena A mí me ha dado, ¿verdad? Mira, la arena sigue abierta, pero lo fue nada más a mí Me pasó esto Pero gacho, ¿eh? Gacho, o sea, sí se desconectó y se volvió a conectar No fue nada más un ligero bajoncito Sí me dio medio feo O sea, se cortó Ah, hombre, ya está bien gordito y que se me va el internet, bro Que me sea planillitas Tienes mucho, vayas, que borrar Ah, mi ojo Déjame que yo no tengo la culpa de verte acá Tengo la culpa de ver que Uy, perdón, Ricky Era Ricky, ¿verdad? Sí, perdón, bro Fue el instinto, bro Vi que iba a pasar a alguien y me cerré hasta el último habito un hombre Disculpame Aquí está el señorito Aquí hay un 10, bro, aquí hay un 10 Aquí hay un 10 con los papu Hijo de la... Aquí está el 10, bro, aquí está el 10 Aquí está el 10, bro Agárralo Sí lo agarró, ¿no? Jin throat Don't click Aqui está el 10 Harara Tras como se me pido mis hatos, bro Jaja No No Te ins doc crushed No Acabo de verses GG thank you so much You got me bro I almost feel my own pants Luis Vico, jifuela You left me nothing Luis Vico It was my food Luis Vico Thank you my bro Thank you my bro For so much help, thank you so much for that 500 star my brother, GG welcome That little girl Pass it, pass it over here gato Pass it over here bro I'm going to head It's for really bro I think today I'm, I'm so distracted from the chat bro I'm so distracted Three in a row Three scares in a row bro GG In a while, Reyes Palacios sent 66 ones But I, I reached to see the message before the alert starts So I, I scared me just a little Not so much about you, with you, I scared me myself three times bro No hombre, Jose Garcia No hombre, Jose Garcia El Don Berrugas Por no decir otro nombre Un 10 Eres mi bebe Mi bebito fiu fiu Ayúdame chavito, me peciñas de vez Ayúdame chavo Headshot Ayúdame chavito, me peciñas de vez Ayúdame chavo Te voy a comer después de engordarte un poco Te voy a comer después de engordarte un poco Headshot Tengo que darme el mapa Hay un evento en el cabezazo Ayúdame chavito, me peciñas de vez Ayúdame chavo Ayúdame chavo Este no me va a dejar pasar Traigo vueltas ¡Headshot! A ver si por acá alcanzan los cards junto con este A lo mejor si me da el cuerpo eh, que no me cierre el señorito ahí Creo que si me va a querer cerrar el paso el señorito La tradición, la decepción, no lo pude resistir, pero pensé que quieras cabecear a Kolok ¡Ah! ¿Es Toxiquita? ¿No es el Kolok original? ¡No! ¿Hace cuenta Toxiquita? Tiene el nombre de Toxiquita Kolok Por este streamer que se llama Kolok Ella era familia Kolok Por eso se llama Toxiquita Kolok Así como yo me podría llamar, no sé por ejemplo, Aldos Arcaico, ¿no? Pero no, eso no es Toxiquita, es un streamer, es un amigo que antes Era muy famoso, pero pues dejó de hacer stream, se fue de la plataforma morada y O empezó a jugar solo Fortnite Y pues la gente lo fue olvidando eh, Chongchi Bergdorf, sí lo fue observa esté en el pueblo, entes cantando jugoes de la capital Actuov... Hay que neces… Ah, ya sé, va este de acá U Navy SE de samen Uy, ya cayó, compa Narco se quedó sin vueltas Ahhh, ay Miguel But zug Fighter, y Dog Vid ¡Cómale, guau! ¡Cómale! ¡A tu voz! Pues yo iba por ese call o caja, creí que era Toxiquita No, hazme cuenta, Toxiquita era muy fan de este streamer Que eran esos dulcecitos Toxiquita de hecho sí está jugando, pero no sé dónde anda La vieja que se andaba en la arena ya con unos compas No sé si está en otra arena o qué skin trae Creo que trae la otra extensión ¡Huyé, José! 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 No me dejes solo, esa canción me gusta mucho Todo el mundo está lo jodido que solo David Ortega, bienvenido, como estás nuevo, bienvenido, gracias por esta superversión Gracias por eso, corazóncito, yo te mando muchos más, mi vale Mala hierba, solo hierba en mal lugar Viernes de carajo, hey, vos Que pudimos decir que no, que lo sentimos Nos debimos confundir Escribiremos nuevas reglas, esta es la primera de ellas Está prohibido, prohibido O sácame de aquí, no me dejes solo O todo el mundo está loco, Dios es sordo O sácame de aquí, no me dejes solo No entiendo qué nos pasa, todos hemos perdido la razón Dicen que si continúa, algún lugar llegarás Eh, mi canal, la canción En mi destino, bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde la mar Mientras crecer ya Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Ahí está el eje King, queriendo hacer la maldad En mi camino En mi destino, bendita la luz No, no me da el cuerpo, necesito comerme a alguien de fuera Él está el DJ Eduardo Sí, ese voz que vi, ¿sí sería Travis? ¿O no? ¿O sería otro? ¿Qué está haciendo aquí? Creo que lo guardé, eh, mi vapeador Mira, si me salgan, pensaba que te conviene con esta porción con el armo, eh Te voy a comer después de engordarte un poco Uy Esperando Uy, con lo que aquí no giro Oh, no te creo que sí giro No, me hubiera ido para acá abajo Vamos a dejar a Colos en paz Some ways to die Te amaneceré En el muelle Sola Ah, no, 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 aquí la entienda Sola Sola con su amor al mar En el muelle de San Blas Buenos días Ashu, ya se te nota el pecho marcado Sí, de verdad Hoy me tocó justamente hacer pecho Sí, duele, duele Pero ya después dices Ah, siempre es rico el haber hecho pecho Sí cuesta trabajo Pecho es de lo que más me cuesta Se me facilita más bíceps, tríceps y espalda Pero pecho es lo que más se me dificulta Pero pues ahí estoy Ahí estoy dándole O sea, si no te acomodas con un ejercicio Buscas otro O si tampoco buscas otro Es cierto que encuentras uno que te acomode bien Para que se trabaje bien el pecho Lo que sí no he bajado es la panza No hace falta Bajar la panza Hacer pierna Y hacer pompa Y un poquito de hombro me falta también Aunque no tanto como la La pierna o la O la pompa Sí me falta un buen Se quedó ¿Qué pasó, Juanchita Pans? ¿Qué pasó, padrino? ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! Te voy a comer después de engordarte un poco ¿Qué pasó, Juanchita Pans? Juanchita Pans ¿Qué pasó, Juanchita Pans? ¿Víctor Reyes? Ok, agarré un 5 Gracias por tu reacción Suta Bravo, ¿cómo estás? Bienvenido Por acá andaba Cullock, ¿no? Vean esto, Shirt Un mar de comida Un mar de comida Vuelense, vuelense ¿Dónde no hay? Cabecearon a Murcy Que conté que yo lo dejé pasar a Murcy, ¿eh? Yo lo dejé pasar Yo no lo acabé, sí Fue mi amigo Arxing Te reconozco ¡Ay! Donde la sangre nunca se sacrificó Este no es el cuate, ¿no? Este es el alemán Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya no digan nada, ya llegó, ya llegó algo No, no llegó Oye, cuate Eh ¿Tú eres el No Rules Gaming? No ¿Cómo no? A mí me ha enviado 10 estrellitas azules Gracias, momento, produce Uy, a ver si puedo, yo creo que sí, bro Deja, paso por acá Ay, si, de lo tuyo también nomás vino a eso a quejarse Pues no, viene a jugar ¿Tienes tu cuate o no? Sí Ok Mira, ay, Shagoya, mira, me espanto, Shagoya, loco Sí, ella está cazando Shagoya A ver, Shagoya No, a mí, a mí, ay, yo se me voy por Coloc, ahorita Ajá Me iba a ayudarlo, pero yo quería que se dejaron que a todos dije No, ya no me voy Aldo, Aldo, un paro, está en directo, está en directo ¿Quién? Muteate tantito El cuate también en directo Ah, ok Para que no siga tanto los dos, porfa Vale, nos vemos En control, sin dirección ¿A dónde voy? Triste El barra del infinito Ya está tu cama en el cuarto, Anaire Creo que si no es mal, te vas ajena Hola, buenas noches Hola, bonita noche ¿Cuándo salgo? ¿Ándale, maica? Te puedo dar mi rabito ¿Cuál rabito? No, porque traes, este, otra vez la ropa Traes el traje de hierro Sí, por eso Yo no lo puse ¿Se le ve el rabo? Acá está el cuarto de las camas, Anaire Déjame verte el rabo El rabo ¿Cuál es el mío? ¿Qué color te gusta, dijiste? Dale, 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 dale Pero no pude hacer si la mereciste, hermano Eres mi bebé, mi bebito fiufiufu Como yo Y bro Manco, tú no duermes ahí Yo duermo en una color magenta, creo que es de toxicita ¿Ojito? ¿Cómo que en mi cama? ¿Ojito? Sí, ya sabes Me toca dormir, mire. ¡No, no me caí! ¡No! ¡No tengo pico de caí! ¿Cómo salimos ahora? ¡Mancos! ¡Apuro puño! ¡No, no, no! ¡Ayúdanos! Cayeron los dos en el mismo bloque. ¡No, hombre! ¡No me caí! Gracias. Es que ni siquiera tengo pico de ventaja ahí. ¡Ven, toma! ¿El pico de piedra te sirve? Si necesitas algo aquí en los cofres, puedes hacer lo que quieras ahorita, Nailey. ¿Ya tiene terreno, Nailey? ¿Mande? ¿Ya tiene terreno? No. Ni tendrá dijo el otro. Ni tendrá. ¿Te la vas a llevar contigo? Ni tendrá, que luego anda quemando casas. No, ella dijo que no es mierda. Otro bábado. A mí no fue bábado el que me dijo de eso. Fue alguien más. Aquí nada más nos dijeron que iba a robar, no que iba a quemar. No. ¿Con el qué juegues con Guanacito? Con Isabela. Y creo que ya. Ok. Entonces el quincendía casas es Guanacito. No. No. Eso es bien lacra, cuidado. ¡Lacra! Niño. Ahorita me paso con ustedes se lleva a Minecraft, ¿va? Va que va. Ahí en los cofres hay de todo. Menos diamantes. Gracias. ¿Quieres comida? ¿Quieres? Hay pescado abierto. Ah, ya. Ah, pero no cocido hay crudo. Los cocidos los traigo yo. Si quieres tú lo puedes comer crudo. ¿Y el pescado? Por eso. Ah, también. Por eso. Vamos a buscar en los cofres si hay comida, por favor. Por lo menos una migaja de pan. Para no morirme. Hay carne de zombie, bro. Hasta que tengas. Gracias, lo explico, mi hermanito. Bienvenido. Gracias por esta reacción. Es que no se puede comer. No, yo no estoy presionando. O ya cayo. No. Está en top 2. ¿Dónde estará Asha? ¿Es que será acá arriba? No, mi hermanito. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, no, no. Te voy a comer después de engordarte un poco Oh, de top 5 subí a top 13 Te mordisco que le dio a Rangel ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Ayúdame, chavo! Qué bonito, cabezazo, la comodidad de Pumpa, ¿vieron? Tenemos reyes 11 millones ¿Quieres multiplicarme, bro, para que te den unos 16, 17? Que yo ya casi me voy, bro Me quieren detener a Colo ¡Pamgito! ¡Pamso! ¡Pamgito! ¡Pamgito! para que no se pierdan los puntos yo digo reyes o no sé si ya había empezado la fresa su directo y igual yo me paso directo a prenderle a ella ah que aquí están por todo lo que es cierto el cuate hola como una mariposa todo se lo lleva el viento pues apenas son las doce ya luego empieza hasta la una una y cachito la fresa fresa yo creo que si pasa digo si prende directo hoy de la derecha tarde porque aparte es lunes los lunes descansados así tendré que haber hecho directo o solo que se ha ido a con lo de juanita que había dicho que iba a viajar ves que dijo que no le va a avisar a nadie para que no la fueran a robar se le da a mi amiga que la robaran si les decía que día se iba a ir o algo así como que eres te has ido a traer mis puntos te has ido a traer mis puntos ay mariposa de amor Fue el adorno Ah, mira que es el señorito ¿Qué pasa el desgraciado? Que pasa el desgraciado Que pasa el desgraciado Que pasa el desgraciado ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Me meto por acá? Si me acabesé este Top 3, ojito ¿Será Teresa ese que trae el XP que me saludo? Uy, cayó Teresa Voy a pegarme acá En caso de que se quiera meter a alguien Ahí está, ya se robó Hola, es Peter Parker, mi hermanito Bienvenido a grabar ¿Cuál es la superacción? Sota Me está acabando el turbo Coloc Aquí hay otro Mira, me salió un por 10 Venga, señorito Que sí se puede De todo el mundo No tengo dueño Soy tu esclavo Un poco vicio Y de todo el mundo Soy vagabundo Siempre paso De aquí y de allá De todo el mundo Lo tengo dueño Lo tengo dueño Yo soy tu esclavo Un poco tuyo Y de todo el mundo Que no me atrame Lo bundano Si prefiero No estar quieto Que no me pongan En un atrieto Por algo Que no está en mi mano 287 días No No es Terezo Ah, pensé que quisiera Terezo Gracias por eso 287 días Salito, mi hermanito Y apagó la Traúl Pues me saludó Y si estaba haciendo Polite Estaba protegiendo A Coloc Me imaginé Que era Terezo Por la skin Voy a estar atento A la cabeza de Coloc Para economía Que me choque En tus ojos Apagados El héroe de leyenda Hacia el sueño De uno Último ¿Ya? No veo Susiestos No, creo que no En sus ojos Apagados Digo El héroe de leyenda Hacia el sueño De un destino Coloc Dijo que no era Terezo Lo quería pegar A Coloc Ah, ok Lo quería tumbar Vale, vale No, castigo El héroe de leyenda Este regazo Me hago Apagado Castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño De un castigo Eres mi bebé Mi bebito Fiu Y apagó Hola Hey, hey bro Acá está, acá está excelente playlist si me arriesgue a que me tiren el directo me pongan el la cochina música de facebook y también de la de la plataforma roja y como mix de remixes y dije que se ponga lo que se tenga que ponerlo sí 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 creo que ya sabe hola buenas noches yo también ya sólo pasó en este y no bueno de los que también no bueno porque voy a jugar un ratito de minecraft yo creo antes de cortar directo vale va a jugar un ratito de minecraft solicito está transmitiendo jose mendoza hace el iguanito y vamos a ver si están por acá definitivamente no soy yo me estás confundiendo por favor yo creo que lo mejor ya retinaste no es que bueno no la conoces a la tercera no la cuento ya dije ya llegó al dito sí, 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 sí al dito si al dito ve ya el el teatro tengo curiosidad eh, bebé, ¿qué pasó? creo que las montañas no me soco ah, están subiendo zombies ah, ok oye, no, por qué qué de mi música no puede ser déjame ser curioso al dito ¿Maldito? Déjame ser curioso Ah Ya está curiosear un rato ¿Ya han puesto música? No, al disco Ah, quería ver que se ve Había otros, yo había dejado por aquí otros A ver si no está el de mis gatos No, pero yo los dejé en un copre Yo no dejé una caja de discos No, la caja de discos la armaron ahorita Ah Es el mismo entonces El bebé fue el que metió el disco Porque aparte de los que yo No, el bebé hizo la caja No sé cómo la hizo Pero la tragué Aquí está el otro disco Aquí, en ese La caja de música se hace con diamante Es el mismo, Toxy Los tres son el mismo Lo que ayer dijiste es que era el mismo Los tres Ah, pues no Vic ¿Qué ve? ¿Ya vamos a buscar a Aldeanos? ¿Eh? ¿Ya se puede ir a buscar ¿Se puede buscar a Aldeanos? Pues sí, ya el mundo ya está roto ¿Ya por qué? Ya cada quien va a hacer lo que quiera ¿Ahora qué pasó? ¿Ya puedo hacer granja? No, pues lo rompimos con el portal Aldeanos ¿Pero por qué si ahí no dices que cuando lo construyes donde ahí está no se rompe? Sí, pero no sé qué pasó ¿Por qué dices que se rompió? Porque Toxyquita andaba explotando por todos lados Al meterse en tanto que puedes No, o sea, pero ¿cómo es que tú dices? Ah, detecté esto en el juego Está roto ¿Cuál es la señal de que está roto? Está muy buggeado ya el juego ¿Te traba? No, y aparte que Los portales se sacan A donde no debe de ser ¿Pero por qué si? Se ha traído un portal y también en el otro lado ¿Pero es que lo Lo hicimos donde debe de ser? Ah, no sé No sé qué pasó, pero Ya estaba roto O sea, se rompió ese día El día que abrimos el portal Pero si en el otro mundo Teníamos como 10 portales Y no pasaba nada O sea, sí buggeaba Pero yo creo porque éramos muchos, ¿no? No, sí se rompe Que nos vayamos a dormir Dice el aire Que quiere de día No, no, no No, ahora nos vamos todos a dormir No, ahora nos dormimos todos No, sí Al aire mandó Sí Solo faltan dos Vamos, Vic Ok A ver, en la cámara Se ya amaneció, manquito Gracias, Stega, mi hermanito Por su gracia No, en copia A Nairi me dijo Te quiero en la cámara Y en la cámara estoy Falta uno Dos Nambra Faltan dos Faltan tres Faltan cuatro Ya no vamos a dormir Ya Ay, ya Adiós Es que Es que ella de por sí No quería dormir No nos quería Guardar reglas Qué bueno porque te funaron Y estás aquí en el cuarto Bueno, Toxy Sí Estuvo aquí saliendo Toxy dijo que nos funáramos Digo, que nos durmiéramos Ya, ahí voy Mira Toxy, ven Ojito Ey, ¿qué le estás haciendo a Vic? Era Real No sé, no puedo ver porque Yo quedo detrás del cartel Del cartel Y yo también Faltan dos Para dormirse, niño Ah, ¿me tengo que dormir? Sí Ya voy No, no voy Y bebé Bebé está dormido A Nairi Faltan dos Tienes tres ligueros Toxyquita Sí Ya, duérmete Ay, no No, por aquí no estaba el bebé Estábamos Estábamos haciendo uno Ya se atrapa Ah, fíjate que habéis quedado atrapada ahí En el Estaba viendo acá en el En el directo Este El bebé Pero sí, saludo yo, mira Hola, hola, hola Eh, ¿qué vamos a hacer Toxy? Este, ah, iba estoy cocinando la piedra para terminar de hacer otra torre Y yo en qué les ayudo Ah, ¿ya checaste el video? No No Puedes ir por abeto Para hacer las Los techos Abeto es el oscuro? Ajá El de los pinos Porque está aquí afuera Y el de los pinos No No Franco de abeto ¿Qué hiciste usted? Parece que ahí la llevo El de los pinos Oh, no Oh no Ay Vaya esquihuelas Vaya esquihuelas Rosa 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 La canción La canción que no ande enseñando no, que hice por venir de metiste así ya no enseña tanto ah ya me molestaba el otro al menos se puso un peorcito estoy chido hoy soy un monstruo se puso un peorcito más recente un churcito ya va a llegar abajo de la ponte pero bueno no, con el ligero enseñabas más entonces me cambió yo no dije más a mí no me comprometas pregúntale a Naidy no, Naidy ni siquiera me ve no, yo la veo todo así porque no son comprados son bajados yo empecé buscando una imagen y terminé bajando los ligueros los ligueros ¿yo también los puedo bajar o qué? no ¿puedo contestar? puedes viajar a Laredo, Texas no me dejan contestar esa pregunta ah, mi hija de eso ah, esa canción sí la conozco la de 19, Japan cuando han escuchado y yo le doy con el dito que mal amigas porque ah directo si pasaste no temprano cuando iniciaste no o eso fue ayer no eso fue ayer yo creo que se llamaba soy lore te saludaba pero como se viste que era yo por como te saludé de que es que me veía yo le puse que se me viera otra skin también el número era azul con estrellitas pero la que tiene la estrellita dentro de un círculo no yo le había puesto como la de colloc verde con azul a lo mejor porque tienen otra extensión no? a lo mejor no no yo creo que sí pasas de grado y pasas de grado y pasas de grado No, no llego a todo. Ah, sí, lo sigo. Sí, lo sigo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Peter Tower, bienvenido. ¿Qué onda? Hola, bro. No, 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 no puedo saludar y arregañar a la Toxie que me entra a cargar. Yo no hice nada. Hace rato me dijo que se tome a un bebé. Nada más te quería dar un besito. Ah, bueno. Muchas gracias, yo sabía. Es que tú no me das besitos ya cuando vas a mi bebé en la arena. Entonces dije, si tú no me lo das, yo sí te lo doy. ¡Pasa el desgraciado! ¡Pasa el desgraciado! ¡Pasa el desgraciado! ¡Pasa el desgraciado! Me abrazo a Luna. Ay, no, ¿verdad? El gatito mío pensaba que el que se llama Coloque era Scootock, Cristi. No. Le dije, no, es un streamer y por él se puso el nombre y era de su familia. Dice, por acá, ¿qué no duermes? No. Bueno, sí duermo, pero... Pero poquita. Dice, hola Toxie. Hola, mi mujer preciosa. ¿Cómo estás, Bridget? Bienvenida, guapá. ¿Vito? Me caí. No. ¿Cuántos stacks quieres de Aveto? Vale, vale. ¿Me descanse? Adiós, Toxie. No, no, no. ¿Me descanse? Te descanse. Te descanse. ¡Viva! oíces adiós entonces, a ver, ¿cómo repito? déjame ir a ver el video porque... no te olvidas ¿va a ser muchísima madera? voy a ver el video porque necesito ver qué torres hay que hacer ¿pero de quién? ¿de tres por tres? no, ¿de cuatro por tres? que sea, amor, dice que me cuida el video ya que va, descansa, amor, porque tú vas al colegio mañana descansa, bebé vale, muy vale sería tres por cuatro no, hombre, el bebé me anda poniendo... bebé, ¿te andas poniendo piedra? no, no, super, sí ¿me salió mi reacción? ¿Víctor Sánchez? ah, sí, sí, sí por otro perfil, por eso estaba a punto de mandarte mensajes ah, ya no le pregunté Anaidy te mandó a... el Discord de MyCraft y... lo he revisado ok y ahorita chico ¿te lo mando? ¿te lo mando? sí, porque yo no puedo a ver... ¿seguiste jugando Clash Royale a Anaidy o ya no? sí ¿y si transmites? ¿pero yo no transmite? ¿me dijiste que sí? que tenías mismos seguidores otro que la confundes ¿en serio? no, es Anaidy ¿es en serio que ellos están confundiendo a Anaidy en todo tiempo? no, me dijo tengo... los 10.000 seguidores en la que de Facebook no, de allá por eso, la de Facebook pero transmite Clash Royale, ¿no? sí ¿qué dijo? no, 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 no ¿sabes qué? ¿la quieres escuchar? no quiero escucharme ajá, no quiero escuchar ok ok hola, mi amor ¿quieres que nos ponga la bocina? no, hombre no, bebé mira tú hola, mi amor hola, mi vida hermoso y mira ese milagro que prendiste cámara ayer vi o probé y yo también hola, hola hola, hola hola, bebé hambre eh, no, no se duerman, eh solo es para guardarme ah, ok ya me vas a decir a ver si me salgo mmmm no solo es para no, 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 no gracias compañito, mi hermenito bienvenido, gracias por tu reacción supera ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Me salgo? No Dice miedo del vos, que me van a gandallar los modos Gracias Bueno, según Se me acabó No se puede No se puede Ay, como me subo Pongo un poco de tierra ¿Qué pasó? ¿Quién se lo logré? ¿Aguá? No ¿Qué quieres? ¿Cómo se me ha ocurrido el scroll del mouse? ¿Qué es esto? Ah, se explotó Bueno Bueno, fue el trabajo de ¿Qué? ¡Ah! ¡Pita tierra! ¿Qué es lo que pasa? No, más aches ¿Qué es lo que pasa? Lo fue un creeper en el mero trasero Ya deberíamos de jugar O sea, ponernos de acuerdo Todos Que quieran prender directo o así Y jugar en modo Hardcore del que no puedes revivir Si pierdes ya, se acabó el mundo Bueno, hasta que pierde el último Vale, ha salvado ¿Qué quieres escuchar? No, 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 no Estaría bueno, eh Sí O sea, no sé si es Si la dificultad es normal Si solo es por eso hardcore O si está muy difícil Y aparte pues ya Ya no revive A ver cuántos ya sobrevivimos No, no ¿Cuántos sobreviviríamos? Yo creo que Unas tres noches Dudo de mis capacidades No, no sé si se me sospecho Yo voy a ver, el chukis se salienta 40, 60 noches Perfecto ¿Qué es lo? No, papá, no se puede No, necesito madera ¿De abeto? ¿Escuchan el video o no? No No Ok, perfecto ¿Ecesas madera de abeto? ¿Chikringillo? No, este... De... Roble Roque bastante Si, allá, cerquita de la casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Javier Rapper? Mi hermanito, bienvenido Buenas noches Gracias por esa rachizazota, bro Aldo, ¿tocó con esa vez inventando? Dijiste, ¿quién es? ¿Quién es esta? Dije, cabrón Dije, Toxy se puso más sexy Pero dice ¡Nora! Quiero ver cuánto mide la de los cosados de altura ¿La cuál? Las torres de los cosados No, no, ni idea Estoy muy enfocado en hacer las ventanas y... Sí, tú Ah, que prende la luz de la silla No, porque yo también Gracias, ya Es que quité el cargador Por eso no se puede Bien Vale Toma Ah, pero este es de abeto Me dijo a tu chiquita que de abeto necesitaban un buen Dijimos que de abeto No, yo tipo de roble Pero... Pero abeto es de lo que está hecho El... El de aquí ¿Cuál? Te hablo todo Mande, mi amor No sé qué se casó No, oye Él es Toxy Él es Ando Y cuando A mí te confundiste Acá estoy, papi Atrás de ti, mi amor Aquí estoy Y conmigo se pasa derecho Si tú estás, ¿quién es? No, hombre Y creyó que era Que era Ando tú Exacto Navidad, Navidad, Navidad Cuando vi a Ando Dije Acá ¿Por qué se dice? No ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué escribiste? No No sé hablar Ahora Ha sido musulmán Como papá Durante cuatro años Estaba ciego Cuando Me dio la bienvenida A ti Lo que hace Todo lo que estoy Conmigo Gracias por participar Compáñate ¿Perdón? Ajá Es 13 por 9 Un poquito Ya cambiaron de juego Entonces es abeto ¿Toxiquita? ¿Mandé? ¿Es abeto o no? Voy, voy Yo que sepa Sí, Aldito Pero espérame Ya llevo 13 Sí, para el techo Es abeto Ah, ok Dije 13 por 9 ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Ok, por 13 Ah, está jugando mis medidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Gracias, Aldito Por la madera Uy, me caí en uno ¿Qué me hiciste? Agárrenlo Me caí Ay, una bruja Ya caí Ya caí Ay, hasta ahí llegué No Te lo protejas de la bruja Así Ya a todos los que nos ven Pide que lo ponemos aquí Con quien le está atacando ¿Y dónde se falta? Psequita ¿Aquí estoy? No sé ¿Aquí estoy? ¿Dónde? ¿Aquí afuera? ¿A lado de una torre? Es que no sé ¿Dónde están construyendo? Ah, puedes A ver ¿Dónde está Torre? Aquí está ¿Hacia allá? ¿A donde está aplanado? Estoy ya ¿Sabes lo que puedes hacer, Aldito? ¿Quién? Poner tierra al nivel de... A este nivel de aquí A este nivel, mira Aquí, por ejemplo, aquí Todo este piso va a ir a este nivel Todo esto de aquí O sea, tiene que estar en 64 Ajá En 63 O sea, aquí estoy parado en 63 O sea, quito el de acá afuera Ajá Tengo hambre Tengo hambre Como me cae bordo Tengo hambre en la noche Me pongo a decirle a mi mujer No me de comer ¿Por qué no? Lo he mandado por un tubo ¿Ya está ahí? Este... No, ya he regresado Muchas veces No sé si Si se mandó Pero digo Pero digo Guacala Manca Pero para que sepan Mi hijo juega Y tiene comprado el juego Y portales O no sé qué Pero mira, me gusta ¿Qué onda papá, Javier? Sí, sí hay portales Bro, de hecho No se puede Bueno Sí se También lo tenemos comprado Sí se puede jugar sin comprar Pero es como la versión piratita Y tiene que coincidir Muchas cosas Para que puedan jugar Entre amigos Si no es como Puedes jugarlo Pero solo tú Mira, no es solo No, lo mates, ya ve Y te agito A los vestidos de mujer ¿Y qué tiene? Se ve de Sancha Claus Todo aquí A la casa Pongo nivel Este piso 63 Ajá Acá también Aquí hay que reemplazar La arena Por La tierra Ok, quito la arena ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? Quito Mi hermano Teresa Bienvenido Buenas noches, Bro Ay, es bonita por tu reacción Así que por esas compartidas Me voy a andar matando los zorros Y yo te digo una cosa normal ¿Y dónde estaba? ¿No había un cofre de comida? Ya no hay nada ¿Quién era el primero? No lo encuentro Sí, mira Es el cofre de comida pero sin comida No, mira, ¿dónde estás? Aquí ¿Dónde aquí? No, 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 o sea, sí traigo Pero traigo más comida y quería guardarla Pero no encontré el cofre de la comida Lo había guardado pero era toda la comida que había Ok, pues acabo Yo no tengo más que mirar más detonomé Ah, es catalán Me项aste un poco Me las pegamento a una fe Claro, no No tenía que estar en el mismo Me lleno de equipar Yo espero que me lo estés mejor ¡Ah! Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus Ah, sorry Ah 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 Hola, ¿cómo estás señorito? Bienvenidos, gracias a todos, hermanito, bienvenidos, buenas noches, gracias por esos 753 días de Terezo, ojito GG Ya son los, ah, ya son los dos años, ¿no? Sí, son 730, si no me equivoco, GG, gracias por ese hashtag, Coloc, bienvenidos Andaba el señorito en la arena, primero andaba molestando, después dije, no, no voy a ayudar Gracias, Coloc, 64, Papu, mis manitos, gracias por su respuesta, bro Yo fui por Coloc, pero ni me dejó llegar Sí, yo también fui por Coloc y no me dejó llegar a él, lo funaron antes Pero si me comí todo su puertecito, ¿sabes? Su puertecito Sí Si te di chavo, chau Eh 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 A mi bebé Pasa el desgraciado El pasa el desgraciado El pasa el desgraciado Gracias, es evidence, Jonathan, hermanito, bienvenido, gracias por turiadas y santa, bro Oye, este camino de piedra, ¿toy chiquita lo quito, o no? Por camino de piedra Pues donde se has parado Ah Este Es que tiene un letrero Era el letrero de muy Ah, te caí Ah, lo pones que caí en el agua Así me pasó a mí hace rato también Típico que si Ya sabes que siempre pasa Hacemos nuestras coloxidias Se queda dormido parado, ¿no? De pie ¿Eh? ¿Vieron que sexy se ve altita? Digo altito Todavía no es temporada, pero sí Veanlo Acá estoy, de amor Son muchos detalles Se veía bien fácil en el video, ¿eh? Ay, me faltó un hoyito Me faltó tapar un hoyito Yo te ayudo Lo tapo ¿Lajito? Sí Por favor ¿Un zombie te cubrió? No Entonces Esa no se pregunta ¿Qué hay con el coche? Dejando en coche Y ahora que juegas Minecraft, mi hermanito Andamos aplanando un terreno Para construir un castillo Dicen que ya rompieron el mundo El castillo del tortejito ¿Cuál mío nombre? El que Vic quería ser Exacto, ¿ya viste? ¡Oh, no! Claro que sí Tengo para otro lado Dijimos, traece por medio Ojito, ya me he quedado de aquel lado ¿Dónde está? Ojito, ya se ve bien rudo el Ditor Así Para hacer una de exterminator Y con barba y todo Ojito Se bajó al río Por eso le salió barba Bien, ¿qué sabes? Se bajó al río Eso es lo que me dijeron ayer ¿Quién te dijo eso ayer, no, hombre? Que se me había bajado al río Que por eso me había salido barba ¿Qué fue el que dijo? Yo, manco Pero yo lo fue el que dijo, ¿no? Fui yo la que te dijo Ah, entonces te bajaste Te gusta mucho bajarte el río Así que Mejor cállate, manco Un ratito nada más Te manco, amigos Porque es muy bien tarde jugando ¿Cómo que no nos fuimos a las 3? No, a las 2, ¿no? Más temprano No ¿Por qué no fui antes? No, ¿te fuiste después de Vic? No, Vic se quedó ya no Sí ¿Ni a Dios nos dijo algo? No ¿Se enojó o se salió de Discord? Sí Y me acuerdo que le dijimos Le dijimos algo bonito Y se puso Ajá Se puso Con moles Se puso No me digan mentiras Sí, hasta estaba Hasta estaba muy Y dijo llora Ah, no Estaba otro chavo Pasa el desgraciado Y el pase el desgraciado Y el pase el desgraciado Y el pase el desgraciado Uy, no, no, no Muchas gracias, Víctor Hugo Bienvenido Gracias por esa reacción Sota ¿Cuál era tu? Dos ¿Eh? Me hice Tres ¿Cuánta que vengan los videos ahorita? ¿Para qué? Tres Cuatro Ay, cállala, guay Ujo ¿Para qué se vengan los de Hugo? Siempre vienen Cuando estés en tu disco Ojo No, ya no Te dije que iba a poner un alto, ¿no? Oye, Toxy Pero entonces Esta barba de aquí ¿Qué, sí va o no? Porque yo estoy poniendo Todo al nivel 63 ¿Cuál? ¿Cuál barba? Esta Ah, esa Uy, no Estiéntete, estiéntete ¿Cuál barba? Esta no Ah, eso lo puedes quitar Esto lo puedes Bueno, lo puedes quitar Esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pasa el desgraciado! ¡Pasa el desgraciado! Es el martinarmente a mi manito Bienvenido Buenas noches Ahora que va a tomar Usted Tres, cuatro, cinco ¿Y cómo no? Es ni de acuerdo Lo de tu madre, cabrón Ahora Pero tú ya tienes otro Uy, uy 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 Uy, papá, papá Uy, papá ¿A dónde, papá? Estoy arriba Acá estoy De aquí te veo Mira Ahí está ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el generador? Dime ¿Qué quieres? ¿Cuál es el generador? Ese Que tiene Esa estructura Que está ahí Es un generador Vic No tiene la misma altura La torre del otro lado Que esta De las ventanas ¿Cuál es la ventana? Ah, de las que estás haciendo De lo que lleva Según es 13 por 9 Las dos que van a un lado Y me lo hiciste Es más recto Al otro lado ¿Ve? Esta Según Voltea hacia arriba Esto según Además tiene que ser 9 por 13 de altura Y abajo No está marcado así Mira A la izquierda El lugar ¿Y 9 por 13 De dónde? 9 de esta Hacia acá Y 13 de altura Ya le hice la altura Y estas son las 9 hasta aquí Entonces Esto de aquí Le sobra de ahí hacia allá Una Dos Chécala Pero es que Estás del otro lado ¿No? Sí Estás del otro lado Eh Esa lleva 13 de largo Por 9 de altura Ajá La que tiene 9 Es la que está Del otro lado La de ahí ¿Qué hijo? No 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 Yo tengo un terreno No necesito que lo plane en hambre bro No No Ve y busca Yo 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 Es un esqueleto, ¿eh? ¿Quiere agarrar la madera? Ajá, pero la ocupa. No hombre, ya se me resultó toxicito de que a la madera quise. Tuve que abrir el plano de volada. ¿Pero que no son las dos iguales? Bueno, sí. No. Una es más abierta que la otra. Ahí está tu pared. Y acá te la di. ¿Entonces qué quieres? Tienes transferidas en el espacio con el celular. No. 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 ¡Se marchó! Ahí está, sin duda alguna Ahí está la fregadera que no traigo para calles Ay, mis delitras Oh, también las de España Oye, entonces si ya se rompe el mundo, ¿lo vamos a seguir usando o ya no? ¿Para las delitras? No, está el mundo Entonces, ¿qué está rota? Pues, sí Sí, porque Este Es que está muy ¿Cómo se llama? Está muy frágil Cuidado muy ¿Sí? ¿De quién es feliz? No ¡Golpe crítico, papá! ¿Te lo regalas? No ¿Qué? ¡Ándamelo! No Ya lo viste, ya te enamoraste de él Sí ¿Untas? ¿Untas lo ves? No No Ya lo vi ¿También en el agua? Sí, también el agua Sí, también el Amigo mío No creo que haya sido broma Sí Fue con cariño Fue con cariño, dile ¿No? No ¿Qué? 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 Que si me gusta No, es que a veces Gracias por seguir la página Martín Gracias Papu, saluditos Quédate mucho hermanito que descanse Y para que afinan de que trata el juego No más miro que Que es Es que te cuenta que este juego No es como Warhammer que te puede durar 5 segundos o 10 segundos Este juego puede ser eterno si quieres Y no trata nada más de una cosa de No sé por ejemplo, funar gusanos Y cometer sus luces, no, esto es más complejo Acá tienes que Por ejemplo, si te atacan esos monstruos Tienes que macunarlos Tienes que recolectar lo que vas a comer Con que vas a construir Tienes que dormir Todo el material con el que vas a construir tus casas Tienes que meterte en las minas para agarrar minerales Para hacer herramienta Para hacer tu ropa Todo bro Es como una vida real pero en la PC O sea no Por eso es como más largo Si muchas veces no lo has jugado O no lo conoces Si luego como que te quedas así pensando De que onda, que haces en este juego Por que Pero ya que lo empiezas a jugar Empiezas a entender A comprender este Pues como se juega Y empiezas a encontrar la parte divertida del juego A veces por ejemplo Esto si es tedioso Pero hay veces que estás aburrido ya de pura acción Y me dices Bueno quiero construir algo Quiero aplanar Entonces puedes hacer muchas más cosas Puedes ir a otras dimensiones Puedes ir al infierno Puedes ir a matar a un dragón Un esqueleto Vámonos al infierno Pero tú ya tienes tu boleto Hoy dijeron La verdad es que sí Todos vamos para allá No creo Ah pues estamos Aquí nos vamos a ir A ver Esperame Dice Hola Hola ¿Qué pasó de pasada? Saludos Cuídense Saludos Todo este rato Buen directo Gracias Igualmente Buenas noches Martín dice Esa canción me gusta Se llama Una Que el malvado De reino Claro que sí Esa gente Está Bonita Hola ¿Qué hace? Alguien dijo Infierno ¿Quién viene de allá? Y la vamos a regresar Para allá Mágico Todo muero Dice que todos vamos para allá No creo ¿Sí? 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 ¿Valió más? Mi bebé me acompaña No bebé Es mi bebé Ya te dije No hombre Yo no quiero que sí Gracias Rocha Gracias Rocha Gracias por el poder No me gusta Gracias por compartir Sí Ok Ya terminé Ya terminé Las ventanas Y los superficies De arriba Este Ahí va Ahí va tomando forma Este castillo Que Que en sí Parecía que estaba Muy pequeño Y no Te pases de lanza Yo también Dije Ah voy a hacer Una mina De oro Una granja De oro No es tan difícil Y ya haciéndole Materiales Todo dije No Mejor Hizo hasta Te dije A lo mejor Me arrepiento Sí Aquí te pongo Tierra La de al lado Sí va así ¿Sí? ¿Aquí? ¿Cuál? No Esa torre También va A un nivel Que la otra ¿No? A nueve ¿Ah sí? Ah Sí A dos ¿Cuál es Tiempo Siente Que estoy A ver La del lado Izquierdo Va a haber Niño tamaño Que del lado Derecho Tengo que bajarla ¿No? A nueve Creo que sí No A ver Pero esta es La segunda parte El de arriba Es la primera Esa es la que tengo que bajar La de la de izquierda Sí Ya me quería dormir Pero la toxiquita No me deja ¿Yo qué hice? Se dijo que si me voy A la cama No es para dormir Yo así Ya bueno Ajito Yo nunca dije eso Sí No Ya me voy ¿Por qué no la vas a visitar A su directo? Dice Que pasa el desgraciado 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 Marfrag no me quiere Bueno no quiere nadie Ok entonces la bajo ¿Y vas a bajar? A la torre Así En la torre Ok Creo que se quedó bugueado Tu muñeco No 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 Es que estoy viendo Este Ah El tutorial Me comí toda la calle Sé que te da risa Uy sí Sí va en nueve Ahí te la eché No 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 ya te la eché ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Sartaron Ahora sí Me hicieron brocheta No me empaló Con un tenedorcillo Me doleron las pompis Bueno ya voy a descansar amigos Vale Descansa Gracias por pasar por acá Fíjense ustedes No gracias por invitarme Por aguantarme Ojo Aquí no se trata de aguantarme Se trata de La resistir Ah Y aquí no Abre una escalera 13 por 9 Era esa Y la otra E Muy así con la parte de atrás No te la tiene No se trata de aguantarme Bueno ya Encontré ayer pescando Un arco con irrompibilidad 3 Puñetazo 1 Y poder 3 No le falta Flama e infinidad Y Reparación No No le puedes poner Infinidad y reparación Al mismo tiempo Ah no Lo prefiero con infinidad Te apagó Este Lógeno de M cluster Dice Marafranc, ¿qué te hace mi mujer? ¿Hace el detoxí? ¿Mandler? ¿Eres la mujer de Marafranc? Siempre me dice mi amor y luego le digo mi amor Y me dice no, ex amor Y yo uff Entonces, ex amor Este Marafranc viene ¿Quién sabe cómo? Au, algo me está dando 24 por 7 Ah no, pero es la de los 15 Y me acabé mi diamante Y me acabé mi diamante Y me acabé mi diamante Y Jonathan, gracias por eso poderoso me gusta ¿Están jugando en supervivencia? Te dice Jonathan Es A, Avid Así es, como jugando en supervivencia En real Y en la aventura es donde fueran como unos objetivos ¿No? Y vas cumpliendo puntos así ¿O no? Si Si Si, es este Tienes que ir a desbloqueando como Un reto Ok Me equivoqué en una ventana Ah, es de 9 por 10 de altura Tengo que quitarle 3 ¿Qué hijo? Es un zombie ¿Y por qué sacas la lengua? Tengo que quitarle Uy, un zombie me pone Tengo que quitarle 3 La música de bebé No Allá sigue el disco puesto El fantasma No, pero no lo puso bebé Porque ya se le apagó su teléfono No sé si se apagó tu teléfono No No Y entonces ¿Por qué estás fregando? ¿Eh? ¿Nada? 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 ¿Qué pasamos ahorita No, amigos? Que descansen Nos vemos, moremita Gracias, Aldito Cuídate Que descansen Igualmente Bye, bye A ver si luego Hacemos directo también Yo quiero hacer en TikTok Ya vi como Sin tener los mil seguidores En la compo de warme y a ver si también de poder igual de minecraft vale en el momento que descansen en la creación de que pasemos en esta noche papu buenas noches piensas y todos ustedes ya no están marginalmente y todos tengan por acá ríos palacios víctor hugo cantú mañana nos vemos con nuestro amigo glitch gaming cuídense hasta mañana